¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bueno pues hoy les voy a contar una experiencia que tuve con Netflix debido a que hace tiempo me llegó un cargo de Netflix a mi cuenta, a mi tarjeta por lo que pues el detalle es que yo no sé Netflix y pues busqué la manera de cómo resolver este asunto debido a que alguien vinculó o usó mi tarjeta para obtener la cuenta de Netflix por lo que busqué la manera de comunicarme con Netflix para solicitar la baja de mi tarjeta a la cuenta y pues me comuniqué al número que aparece acá y de manera inmediata Netflix desactivó mi tarjeta a la cuenta con la que pues habían accedido entonces pues me hicieron el reembolso y fue muy fácil la verdad entonces por eso hago este video para que si alguien pasa por la misma situación algún familiar, algún amigo, pues compartanle este video, esta información para que se comunique con Netflix y puedan hacerle reembolso del cargo que se les está haciendo pues esto ha sido todo amigos, espero que les haya gustado el video si es así, suscríbanse a mi canal bueno, nos vemos en el próximo video